En el corazón de México, un proyecto monumental ha cobrado vida y su magnitud es asombrosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho realidad su promesa de la mega farmacia del bienestar, una hazaña arquitectónica y de salud que está destinada a transformar la forma en que los mexicanos acceden a los medicamentos. Esta titanesca instalación, ubicada en el Estado de México, se presenta como una solución a los desafíos históricos de abastecimiento de medicamentos que han afectado al sistema de salud mexicano. En este video, te invitamos a sumergirte en los detalles impresionantes de la mega farmacia del bienestar, descubrir su impacto en la atención médica y explorar cómo está destinada a cambiar la vida de millones de personas en México. Desde su tamaño impresionante hasta su función estratégica, esta mega farmacia es una verdadera maravilla que promete mejorar la salud y el bienestar de la nación. Acompáñanos en este viaje hacia la innovación en el sistema de salud mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho realidad su promesa de la mega farmacia del bienestar, un proyecto monumental que busca resolver los problemas de abastecimiento de medicamentos en México. Esta mega farmacia, que él mismo ha calificado como posiblemente la farmacia más grande del mundo, se ubica en la carretera Jorobas, Tula, kilómetro 5, en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. La mega farmacia del bienestar es una impresionante estructura que ocupa un espacio de 94.546 metros cuadrados e incluye dos naves, 98 andenes de recibo, 97 andenes de embarque y una capacidad de almacenamiento asombrosa de 286 millones de piezas. Este proyecto también incluye una red fría, un centro de mando, centro de atención, sala de juntas, área de planeo y supervisión y muchas otras instalaciones. Este proyecto, que anteriormente servía como almacén de Liverpool, se ha convertido en un símbolo del esfuerzo del gobierno para abordar el problema del abastecimiento de medicamentos en el país. Durante su inauguración, el presidente López Obrador destacó la importancia estratégica de su ubicación cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, y subrayó que la mega farmacia será un modelo para la administración mexiquense. Además, Jen Sloman, director general de VIRMEX, afirmó que la mega farmacia del bienestar permitirá satisfacer hasta el 70% de la demanda de medicamentos en solo dos días. También se destacó la disponibilidad de un centro de atención para atender las llamadas y preguntas de los derechohabientes. Este proyecto es el resultado de una búsqueda exhaustiva de soluciones para el abastecimiento de medicamentos en el sector de la salud en México. La falta de un modelo único y centralizado, la interrupción en tratamientos, el gasto directo de los pacientes y la participación de empresas privadas en farmacias de hospitales públicos eran algunos de los problemas identificados. La mega farmacia del bienestar, controlada por VIRMEX y respaldada por múltiples autoridades de salud, es un paso importante hacia la mejora del sistema de salud mexicano y la garantía de que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que necesitan de manera oportuna. Con el tiempo, se espera que este proyecto siga creciendo y mejorando para beneficiar a la población en todo México. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.